Con el rostro arrugado por los soles y el viento y el cabello plateado por el paso del tiempo me gusta mirar de cerca a mi viejo me gusta escuchar su sabio consejo cuanta fatiga pasada pa' mantener a sus hijos cuantas noches sin estrellas que duro fue su camino pero todos le queremos esposa, hijo y nieto tú te ganaste la gloria tú te ganaste la gloria mi cariño y mi respeto voy a enseñar a mis hijos lo que tú a mí me enseñaste a caminar por la vida con la verdad por mi mente qué orgulloso que me siento de tu conducta intachable qué orgulloso que me siento de tenerte como padre con lágrimas en los ojos un abrazo quiero darte un abrazo quiero darte con lágrimas en los ojos hoy vengo a felicitarte tus ochenta primavera te lo digo con mi canta voy a enseñar a mis hijos lo que tú a mí me enseñaste a caminar por la vida con la verdad por delante qué orgulloso que me siento de tu conducta intachable qué orgulloso que me siento de tu conducta intachable de tu conducta intachable voy a enseñar a mis hijos voy a enseñar a mis hijos lo que tú a mí me enseñaste a caminar por la vida a respetar a los padres qué orgulloso que me siento de tu conducta intachable qué orgulloso que me siento de tenerte como padre